Chucha, chocha, 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 chocha Oye, coge el culo 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 Otra vez Dile cabrón Oye, coge el culo Ando con DJ Jorlan haciendo el clan Tú sabes Dile Oye, coge el culo Oye, coge el culo Oye, coge el culo Otra vez Con DJ Jorlan Oye, coge el culo Oye, coge el culo Oye Oye Chucha, chucha, oye joh, 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 joh el clan, tu sabes, Lile. Los Tregados, con DJ Yolanda, Los Tregados, a que tú le culo un rato. Los Tregados, con DJ Yolanda, Los Tregados, a que tú le culo un rato.